La imagen muestra cómo se aleja de la costa una ballena que fue desvarada por funcionarios de Cernapesca en Puerto Williams, con lo que le salvaron la vida al animal. El desvaramiento de la ballena, un gran cetáceo, fue al sector este de Puerto Williams y tuvimos la suerte que también había marea alta en periodo de Cisigia, lo cual era una gran marea. Y con el funcionario, con el colega, lo que hicimos fue rodear el sector del borde costero y golpear activamente con palos el agua. Ahí la ballena demoró algunos minutos en reaccionar, se activó y nadó con sus propios medios hacia el sector medio de la bahía para luego salir hacia el canal Vigle. Este es el segundo cetáceo que logran desvarar en lo que va del año. El primero fue en enero y se trató de un sífido, un cetáceo o dontoxeto muy difícil de avistar porque son de profundidad. La empresa Aguas Magallanes informó que ampliará el plazo para la recepción de proyectos que postulen a su Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario hasta el 14 de mayo. Con esta medida buscan facilitar a las organizaciones que no han podido ingresar la documentación necesaria a la plataforma de postulación, cuyo cierre estaba contemplado para hoy. Este año Aguas Magallanes dispuso de 22 millones de pesos para financiar, total o parcialmente, proyectos asociados al cuidado del recurso hídrico, uso del tiempo libre, mejoramiento de espacios comunitarios e implementación sanitaria. Durante esta jornada se efectuaron trabajos de perfilado en la prolongación de la calle Enrique Abello, desde la calle Juan Ruiz Mancilla hasta la villa Pudeto, para mejorar las condiciones del terreno que por las lluvias de los últimos días se había convertido en un lodasal, causando diversas molestias a los vecinos que transitaban por ahí. Se procedió además a realizar una compactación simple para evitar que el material se suelte y cause más barro en el lugar. Mientras los vehículos descienden de uno de los transbordadores, más atrás se ve una segunda embarcación del mismo tipo que quedó varada en el lugar. Esto sucedió por la tarde en el sector de Bahía Azul, en Tierra del Fuego, donde el ferry Cataíc de la naviera Tierra del Fuego quedó en esa posición con vehículos a bordo. Para desvarar la nave había que esperar que suba la marea. En el lugar hay una larga fila de camiones a la espera de poder cruzar el estrecho de Magallanes después del fin del bloqueo de la ruta.